¡70 peluqueros! ¡70 peluqueros! ¡70 peluqueros! ¡Hay tantos peluqueros en Salto! ¡Sí! ¡Increíble! La convocatoria fue muy buena, es Alejandra Madrúa, la que lleva la voz cantante, digamos, que habló con la gente de Teletón a nivel nacional y nos conectaron con nosotros como grupo referente de acá de Salto. Y la verdad que tiene un empuje bárbaro, hizo un grupo de WhatsApp y todo el mundo se prendió. Estamos hablando de 70 personas que van a estar instaladas debidamente con su separación, con todos los cuidados que se necesita hoy en día por la pandemia. Y la verdad que nosotros estamos chochos, porque es algo nuevo, novedoso y va a ser la primera vez que estás en el país. Todo en vivo, en plazartivas y a la vista de todo el mundo también, ¿no? O sea que todos los que anden en la vuelta de paseo pueden pasar y parar y... ¿Por qué me decías que hay postres? ¿Hay postres? ¿Va a haber postres también? Sí, va a haber. Sí, sí, va a haber una mesa de los dulces, la mesa tradicional, que siempre tuvo sueños compartidos. También, en esta época de pandemia tenemos todos los protocolos activados, va a estar todo debidamente embolsado. Y bueno, tenemos también la satisfacción de contar con el dulce de leche y tucutucu, que nos han hecho unas donaciones importantes. Teletón este año también, igual que nosotros, como sueños compartidos, tuvimos que cambiar todo el formato que veníamos haciendo habitualmente todos los años, ¿verdad? Claro. Y adherirnos sobre todo a los protocolos de sanidad. Nosotros trabajamos con una firma que es Teletón, la cual hace referencia a la salud y a la rehabilitación. Entonces, por lo cual, estamos adheridos a todos. Acá en Salto tuvimos comunicación con la parte de salud, con la jefatura de policía y también con la intendencia, bueno, con los protocolos avalados, ¿no? Eso es muy importante recalcar también. Ayer estuvimos hasta última hora tratando de que no se nos escape nada, de preguntar, ¿esto se puede hacer, esto no? Hablamos con Rosita Blanco, que muy bien nos atendió y nos sacó todas las dudas y nos dijo, miren, a mí me parece que tendría que dejar un espacio de tiempo para poder hacer las actividades. Todo lo que nos pidió se va a hacer y esperamos que la gente que vaya, que acompañe, no se amontone. Bien. Que se, o sea, si va una familia, que pueda quedar una familia en un lugar, no estar, evitar todo lo que pueda entorpecer. ¿A qué hora arranca, chicas? A las 2 de la tarde. Bien. De 2 a 17 va a ser, se llama un corte, una sonrisa, ¿no?